ceviche de pescado para celebrar el 5 de mayo, tres filetes de tilapia cortados en cuadritos, también una cebolla morada, la vamos a agregar junto con el pescado y le vamos a poner sal y pimienta, también le vamos a agregar limón hasta que lo cubras completamente, lo revolvemos y lo vamos a llevar al refrigerador, mientras tanto en el molcajete yo voy a estar moliendo estos chiles, estos chiles son de una planta que tiene mi esposo en la yarda, pero al igual también se puede agregar jalapeño o serrano y para que le dé mejor sabor voy a agregar el caldo del pescado en el molcajete para retirar todo lo picante que molí y lo vamos a poner de regreso junto con el pescado y mientras se termina de cocinar el pescado con el limón vamos a cortar la verdura y voy a empezar cortando dos tomates medianos en cuadritos igual pequeños, también voy a estar cortando tres pepinos, estos pepinos están pequeños pero igual tú puedes utilizar el pepino que puedas conseguir, a mí me gusta dejarlo así con la cáscara. Para finalizar solamente vamos a agregar todos los ingredientes juntos y vamos a mezclar muy bien, este cilantro ya lo tenía picado, perdón que no les grabé esa parte, pero solamente vamos a revolver todo y listo, acompáñalo con tu bebida favorita, en este caso yo lo voy a acompañar con unos cantaritos pero también lo puedes acompañar con una michelada o lo que tú gustes, espero te atrevas a hacer esta receta porque aparte de que es muy sencilla es deliciosa y queda perfecta para celebraciones o cualquier día caluroso, mi nombre es Laura y gracias por acompañarme.